Bien, hola, ¿qué tal? Más de revista, recuerda dejarle like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque, según Pedrerol, veremos, anuncia al entrenador elegido profentino para próxima temporada. Estas son las palabras del presentador del seringuito que están siendo muy comentadas porque, según él, la próxima temporada, que veremos, veremos, ojalá. El Real Madrid quiere que Ancelotti continúe. El Madrid tiene a Ancelotti de prioridad. Claro, esto depende de si hace una buena temporada, porque si no hace una buena temporada y no ganamos nada, ahí a lo mejor Flentino dice, bueno, vamos a probar otra cosa y no renovamos a Ancelotti, pero si ve Flentino que hace una buena temporada sin más, se renueva a Ancelotti, seguro, y Ancelotti también quiere quedarse. Es verdad que tiene la opción Brasil como opción B, que está bastante bien, pero él prefiere quedarse en el Real Madrid, como se ha comentado muchas veces por este canal. Así que habrá que ver, porque hay muchos nombres, había Alonso, Zidane, otro por ahí también Borinho quizás, pero si Flentino que, bueno, ve que Ancelotti lo hace bien, pues le va a renovar porque al final para Flentino sería, o quiere que Ancelotti siga siendo el entrenador de Real Madrid para las próximas temporadas. Veremos qué pasa.